¡Ay, caran! No está sucio, lo que pasa es que a esto se le llama camuflaje. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se le llama camuflaje? A ver, ¿por qué? Porque es muy fácil. Pues sí, porque yo todo pedo, yo todo pedo. Mira, camuflaje es porque camu, camu, pues ¿qué significa camu? Pues camu de los petisús, ¿no? ¿Y fláje? El fláje es... Sí, es el flaco. ¡Ah! ¿Y de dónde? No, de dónde, de dónde. No, miren, cuando tenemos dudas, juntamos nuestros brazaletes y gritamos... ¡Glubben y Zoom! ¡Hola! ¡Qué baila, qué baila, qué baila, qué baila! Por eso me encanta, por ser tan graciosos estos personajes de Petit Zulala, pero necesitamos que nos digan qué es el camuflaje. El camuflaje es la habilidad por la cual un objetivo pasa desapercibido, confundiéndose con el entorno que lo rodea. El insecto presente en todo el reino animal, tanto depredadores como presas, lo han desarrollado para no ser detectados a la hora de cazar o bien de ser acechados. Los insectos forman el grupo mejor conocido de los que usan camuflajes y ya que ellos vienen rodeados por plantas, es común que desarrollen una apariencia que los haga confundirse de las hojas o las cortezas de los árboles. Este, arte de engaño que tanto usan los animales, fue adoptado por los soldados al usar distintas texturas y patrones para confundir el enemigo a la hora de escabullirse. ¡Wow! ¡Wow! Creo que Tito ya se camuflajeó porque ya no lo veo. No, 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 no está aquí. No, ni nada. Fue corriendo por unos ricos Petit Zulala. ¡Oh, vamos! ¡Yo también quiero! ¡Vamos! ¡Coyen! ¡Que vamos, amigos de Petit Zulala! ¡Tito! ¡Tito! ¡Aquí no me ve! ¡Ya lo vi! ¡Aquí no me ve! ¡Míralo! Ahí está, escondido entre las rocas con nuestros amigos. ¡Ya lo vieron, ¿dónde está? Y ahora sí, a disfrutar Petit Zulala! ¡Ay, cómo me gustan! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo me gustan! Estos Petit Zulala se pueden confundir, no pueden pasarlos apercibidos por su delicioso sabor. ¡Ay, están riquísimos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya a mí me gustan! Y a todos los niños nos encantan, ¿verdad? ¿Qué sí? ¿Y qué sabores hay? ¡Ay, pues hay! ¡Ay, de mango, fresa y mola azul! ¡Ay, azul! ¡Yo traigo de fresa! ¡Presión y diversión para todos los días!